acá está el trapo perria, acá está el trapo gente, para todos los que sigan ¿dónde está? ¿dónde está? estaba trabajando padre, estaba trabajando, ¿entendé? tratando de mantener a mi familia y ahora, ahora vengo a ver a gimnasia madre porque ¿sabés qué? gimnasia lo sigo con el sentimiento, lo sigo con el corazón gimnasia es mi vida, ¿entendé? perro ¡vamos gimnasia! ¡vamos, vamos! uno da la vida por los colores, ¿entendé? uno da la vida por estos colores aunque sea dartónico, uno da la vida por estos colores, ¿entendé? esto es gimnasia perro ¿y sabés por qué lo hago? lo hago porque lo hago desintesadamente, desinteresadamente, ¿entendé? vos me entendés, o sea, yo estoy acá perro, ¿entendé? bajame la cámara, bajame la cámara ¡bájame la cámara, bajame la cámara, bajame la cámara! ¡bien, no voy a ir a 3! ¡bien, no perro! ¡dejá las manos acá! ¡escalá las manos acá! ¿eh? 30 lucas por vos, 30 lucas, 30 lucas nada, gracias está re fresca, bacho ya gimnasia, acá mi corazón gimnasia, ¿entendé? bajá, bajá, cortá, cortá, cortá que no se vea la televisión electrónica, boludo, ¡ah!